me hago el muerto, me hago el muerto para que no me hagas traspel a ver, voy a intentar despertar a la calle perfecto esta todo bien loco, que paso, que onda acá yo lo único que recuerdo es que estaba comprando la play 1 y me la vendieron sin jostin y fui a reclamar y me demayé le comento que usted está siendo detenido por intento de asalto a una tienda y a una de la justicia jamás huiría de la justicia usted confía en que yo podría hacer tal cosa afirmo, lo digo a mi propio asojo lo único que recuerdo es una palabra que me rebota en la mente cual? te salvo el bug algo así me rebota en la mente es como un enanito que tengo ahí hablando en la cabeza claro, claro entiendo pero después no me acuerdo más nada concha de tu madre concha de tu madre concha de tu madre tranquilo, tranquilo, no se desespere no puedo subir amigo bajate y subelo si no eh, pero despacio dale un golpecito contra el marco de la puerta dale un golpecito contra el marco de la puerta tomando el marco de la puerta que hubiese empezado a la puerta ah ahí está ah, la 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 ahora señor McGregor era no? no, McGregor puede ser porque es peleó rezarpado, ovio? yo soy como el más picante en esto de la lucha conoce conoce a la masa a la masa la masa la masa yo lo que había palo con una mano atrás atrás la era la masa billón y goruta jones todos juntos vinieron no me duraron no me duraron ni un round bueno lo dicho tiene usted derecho para el silencio todo lo que diga entendí perfectamente oficial como es su nombre oficial oficial muy lindo nombre oficial lo llamaré jefe gorgori gorgori qué le parece ese nombre gorgori no se suena maricón está bueno ese nombre no me puede decir que no vamos polla ay dios mío qué linda tardecita para asesinar violar matar y robar contra esta pared le aprecio la cacha por mi seguridad de mi hijo cacha cacha y este no hace no 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 cacha cacha ya este no hace no 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 cacha cacha que se sepa que se sepa que no tenía bala la pistola venga ahora no me la conté no me la conté no me la conté opa yo sé una con esa sea un truquito con ese este no 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 uno mejor no mejor no 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 obvio pero yo tengo uno mejor mira pone barra e knok te voy a enseñar viste ya que a vos te gusta eso ahora pone barra e su render NO 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 Pero yo le doy así, yo le doy así Trolleado, puto No contaban con mi astucia, ¿no? Juegas ahí al fondo No, ahora está la beta, eh Una así casual, eh Como para perfil de Facebook Miro así como Tiene su documentación encima Eh, ¿sabes que me lo olvidé en la moto, Rey? Ok, perfecto, ya por aquí Mentira, última indocumentado Aquí, la pantalla está tirado ¿Cómo? Interrogo, aquí mando para todas las unidades, segura unidad disponible Por favor, ponga su cuidado encima de la pantalla ¿Cuándo para todas las unidades, segura unidad disponible? ¿Qué hago, qué hago? Ponca sus huellas encima de la pantalla En la pantalla Ahí está, oficial Sería edificio Uhhh, señor Eric, perfecto, pónganse ahí al fondo de vuelta Paca, paca, ya te no hacen na-na-na, paca, paca, ya te no hacen na-na-na-na Jamás, eran de consumo personal Oficial Estaba con cara de rimar ese día Totalmente legal Señor Arguello Ah, ya está bien Sé quién es usted Se la pongo hasta el cuello, diría un hombre irrespetuoso Homilló del pasado, pero ahora no Ahora estoy haciendo las cosas bien, entiende Jamás diría La máscara, a ver Quítese la máscara Tomá, pa Facha, ¿no? ¿Te gusta mi nuevo maquillaje? ¿Estás más turbio que antes o no? Está más viejo Sí, me hice medio feo, viste Pero bueno Ya fue Actualidad, hay que utilizar en la foto En la base de datos, me parece Es verdad, es verdad Está pasando un camión por arriba de mi salida Bueno, oficial Ya que me dejé atrapar Porque obviamente, ¿no? Fue todo una estrategia De mi mentalidad superior a ustedes O sea Yo lo único que quería Era hablar con ustedes de negocio Y ¿Qué otra mejor manera que dejarse atrapar? Por dos Policías Novatos, ¿no? Que no puede encontrar Novatos Que no puede encontrar El mismísimo No sé, ¿eh? A mí me suena como que sí Nada, mentira Oficial Ustedes son Oficiales respetables Déjeme que lo reviso Ah, vos sos el sacafierro McLovin Ya te conozco a vos, Coloretti Vos siempre me sacas el fierro, hijo de puta Es solamente para defensa personal Caballero, personal Póngase al fondo Y vos la otra vez me mandaste preso O no me olvido Con los antecedentes que tiene Lo veo bastante complicado Para entrar a trabajar de mecánico Ah, es muy complicado, che Pero Piénselo Piénselo, Arguello Eh, le conviene a ustedes también Tienen a un mecánico de confianza Que le labura gratis Por un tiempito Ay, ay, ay Lo veo, pero imposible Arguello, malacravea moneda, el documentado Cuando se dice indigencia Arroba tienda Imposición de arma de graduación Y huir de la justicia ¿Cómo voy a huir? Solamente lo estaba sacando a pasear A mis hijitos No, no, no Pero con esto estás complicadísimo, querido Eh, pero Era nuevo en la City, vio No sabía ni que existían antecedentes Vos sabés Ah, entiendo Bueno, ahora estás hasta luego Pasa que yo vengo de un barrio más bajo, viste En ese barrio no te ponía Ni policía existía de donde vengo yo De la otra ciudad ¿De qué barrio más bajo viene? De Dorrego City, bro ¿Entendés? Ah, entiendo, entiendo Ahí La vida no vale un peso ¿Entendés, compañero? Es bien turbio por esa zona Por eso Yo ya Al venir a esta ciudad No sabía que había tanto Tanto antecedente O que era tan peligroso ¿Viste? Eso es por la Por la educación Llegué de Dorrego City Hasta USA ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, oficial? ¿Qué le parece mi propuesta? Y va a tener que hablar directamente con el jefe mecánico Y bueno, verá que decide ¿No había muerto ese? Eh, no hay un solo jefe ahí Ah Opa, opa ¿Cómo sería el nombre del jefe? ¿Usted me puede hacer contacto ahí? Va a tener que ir a hablar con él directamente Está bien, yo voy Pero lo que importa es el antecedente O sea Si vos me ayudás en el antecedente Si Si lo quiere tomar o no Yo únicamente le puedo enviar la lista Con el antecedente que usted tiene Y Y en todo caso Se hará una Un certificado de buena conducta En el caso de que la tenga Ah, pero no me lo puede borrar Imposible Pero Mira si me meten perpetua, loco Yo tengo una hija, loco Tengo una mujer Todo Ah, ¿Tiene hija? ¿Cuántos años tiene? Diez ¿Y la manda al colegio? Ja Guiño, guiño ¿Cómo no la voy a mandar al colegio? El colegio privado La mando ¿Esto? Privado de su libertad Está en el reformatorio La pendeja ¿Sabes? Como roba Como fuma Como Como toma falopa La enana de mierda ¿Y a usted le parece Que una nena de 10 años Está tomando falopa? En realidad mentí un poco Es nene Ah, es nene Nene que toma falopa Claro, viste Se la van con un poco más Las piñas Eh, no sé Capaz que te agarra una mina Que vieron a la venta Y te caiga trompada Y puede ser Puede ser Las minas Pelean banda Pero ve Vos sabés Cualquier persona Que sea nena O sea varón Que sea criado por mí Está destinado a ser el dueño De la ciudad ¿Entiendes? Porque yo soy El picante McLean Eddy Ponete ahí Ahí está Tomale la foto Está con ganas de hablar hoy El picante McLean ¿Están con ganas de qué? De hablar Y la verdad que sí Viste Hace dos días Que tengo ganas de jugar Este juego de mierda Diría un hombre Diría si esto fuera un juego Pero Esto no lo es Así que Entiendo Entiendo ¿Ya está listo? Antecedente Multa Foto Sí lo afirmo Excelente Venga por acá Sígame Voy 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 Ahí está Uh Se me habían puesto rojo Los lentes Me cagué todo Ahora sí ¿Sabés que se te puso rojo También a vos? La cabeza La cabeza Que tenés en el culo Diría un hombre respetuoso Contra un oficial ¿No? Pero jamás insultaría Un servidor público Claro Claro Entiendo Entiendo Venga por acá Voy para ahí Bueno Lo van a trasladar Los federales Directamente Se van a encargar Uh ¿Voy a la cárcel? Afirmo ¡Vamos! Todavía Central ¿Me copias? Por fin Loco Por fin Sí El sujeto Se encuentra listo Para el traslado Vamos a la cárcel 28 meses ¡Upa! Me gusta Me gusta Perfecto Central Vamos a la cárcel Eh bueno Entonces que onda Necesitas mecánico de confianza O no Arbucho Hablé con el jefe Directamente Y él lo va a mandar conmigo Está bien Pero borrame lo antecedente No te haga loco Diría un hombre Amable Gentil Y buena gente Sígueme Perfecto Buen servicio Comer Blackie Oh Excuse me Blackie ¿Vos sos Blackie? Excuse me ¿Vos sos Blackie? Chupale el guau al Capi ¡Bum! Mentira Mentira Chistecita No No Mentira Blackie Mentira Blackie Cuidado Te van a llevar a vos ¿Te imaginas? ¿Sabes como me cago en la risa? Bueno Buen viaje Señor Eddy Está bien Se me cuida Está bien Estamos hablando entonces Señor Colorado Hijo de puta Perfecto Che Te salvate Te salvate De ese escape Gato ¿Cómo asusten esos Swag? Te salió Te salió un poquito mal Me escapaba flama Te salvo el Bowen No ¿Por qué? Porque me bubeó Me saboteó A propósito Para que tú puedas ganar Porque Él está a favor de la ley ¿Entendés? Él es como el Jesús Bueno Buen viaje ¿Qué le parece Cómo me escurro? Bien Muy escurridizo ¿Viste? Me escurridizo Johnson Me escurro Me escurro Pero no me desescurro Ese es mi lema ¿Dónde está? Mirá Te hago la helicóptero Mirá No A ver No veo nada El hice El hélice Upa Me encargó la nafta ¿Lo paré? Ah Ahí está Ah ¿Viste que soy El curridizo de verdad? Esto no es ni un chiste Quédate quieto Dale que te van allá Los federales Sí Tardo en la banda Los gordos Vagos eso Sí Que se apuren Que tengo una gana De estar preso Opa Una A ver A ver Para Voy a posar Para la foto Uy No me salió No No me llevó A la cárcel No Que puto Amigo Quería ir preso Ah Que hijo de puta Amigo Yo quería ir a la cárcel De verdad Concha de tu madre Concha de tu madre Bob Spon ¿Me escuchás? Cambio Para que acá hay Twitter Mirá Este celular es nuevo Acá tenés Twitter Machete Machete Pasame tu número Campe Que hijo de puta Amigo Mirá como estoy Concha de tu madre Concha de tu madre Me saco la capucha Loco Porque no se puede Así Ah Hay siete taxis ¿Sabes? Necesitaría Que me busque Un taxi En la federal Que paja Lo de los números De teléfono Amigo Porque como perdí Todos los números Tipo No tengo que Me venga a buscar Ahora Uh Tengo un número Tengo un número ¿Para dónde veo Los contactos Acá? Acá Camilo Vamos a ver Si me atiende Ah mirá ¿Puedo hablar Por teléfono Mientras llamo O no? No No puedo A ver Le voy a mandar Un mensaje De texto Bro Andas En la city Uy No estoy escribiendo ¿No? Concha de tu madre En la fe En la fe de Val Estoy Estoy En la cárcel Fedeval La cárcel Más pelotuda Ah ¿Por qué barrio? Ay mío Me agarró un calor Esto De huir de la ley No se ve Todos los días ¿Eh? Un machete Me contestó Al twitter ¿No? Lo que tiene el twitter Es que Te lo ven todos ¿Dónde está? Rodrigo López Se llama machete Vamos a etiquetarlo Para que le llegue El coche ¿Cómo se hace La roba? No me lo conté Que no puedo hacer La roba Anda cagá No me lo vení a buscarme Cambio Ay loco La vida de un delincuente No gente Pero no puedo copiar Y pegar en el juego Así que su intento De ayudarme Ha sido una Basura 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 Video con reproducción En youtube No es cultura Que hijo de puta Loco Que hijo de puta Loco A ver si puedo Visitar a alguien A la cárcel No te voy a pagar Por favor Para Vamos a hablar Twitter A ver si hay algún preso Vamos a visitar a un preso Que lo visite Estoy Al pedo Video Reproductor De pene A ver A ver A ver si visito A un presito A un presinto A ver Voy a ver si está La banda activa Amigo Para que voy a entrar A Voy a entrar al discord Al discord De la banda No No hay nadie Amigo La baja ¿Cuándo es 10 del 7? Oh no Shit Amigo No entiendo nada Disco Whatafirra Amigo Whatafirra A ver si hay Alguien Avise ¡BASURA! 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 A ver si me contestaron al Twitter. Arturo, ahí está. ¡Ah, mirá! ¡Está listo! ¡Basura! ¡Basura! ¡Videos con reproducción en YouTube, no es cultura! Bueno, vamos a sacar la cámara. Un par de fotos. ¡Está loco! ¡BASURA! 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 Sí, las 70 lucas... Bueno, no tengo más 70 lucas, pero boludo, se actualizó el server, y para sacar los autos de confiscado, tenés que tener todas las multas pagas. Yo tenía 35 multas, o sea, pague 30 lucas de multas, boludo. La mitad de lo que me gane en el casino, lo gaste en multas. ¡Uh! Vino el compa. Este lo conocí hoy apagando el stream. Es un civil común y corriente. ¡Mera, dime Camilo! ¿Qué tú crees? ¿Qué fue? ¿Estabas pagando condena? No, me pusieron, pensé que sí, pero no. Me pusieron 0 meses, boludo. Me la rebajaron. No... Yo quería... Tenía una... Tenía una gana de estar preso. Concha de su madre. Cualquiera piensa que estás loco, oíste. No, por preso. Argüello y la concha de tu hermana. Bancame que le mando un mensaje al Twitter a un amigo que me está viniendo a buscar para que no venga. Dale, tranquilo. ¡Eh! ¿Cómo mierda era Twitter? ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Eh! Chete, no vengas. Cambio de planes. Nos vemos en el garaje central. Ahí está, bro. Decir que por lo menos hay Twitter para poder comunicarte con todos los demás ya que no tiene el número de nadie, ¿no? Es buena esa. A mi igualito ese teléfono no me gusta, no sirve para nada. No, a mí tampoco, pero por lo menos el Twitter te salva un poco. La radio está mejor. No, olvídate, sí, sí. ¿Qué onda, compañero? ¿Qué estabas haciendo? Nada, estabas jugando balón en la vallana casi. Me escribiste y te vine a buscar. Activo, mira, ¿a dónde te tiró? ¿Un garaje o qué? ¿Para que digas que qué vas a hacer? No sé, ¿tienes algo para hacer hoy? ¡Mierda, mamá! ¡Upa! ¿Qué pasó? ¡Uuuuuf! ¡Apa! ¡Está podrida la cosa acá! ¿Lo conocés al del camión? No. ¿Qué onda con este loco? ¿Cuál que adelante? Tampoco yo creo que chocaron esos locos. Ah, pensé que estaba todo podrido. ¡Uh, pará! ¡Ahí estaba Machete! ¡Andá para atrás! ¡Andá para atrás! ¡Andá a buscar el auto que estaba allá atrás! ¿Cómo que se llama ese loco? Ese es mi mano derecha. ¿Cómo se llama? ¡Machete, machete! ¡Mera, dime Machete! ¡Eh, eh! ¡Me... ¡Ah, timing! ¡Mera, dime Machuchus's! ¡Mera, dime... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira! ¡Venís! ¡No, tranqui, tranqui! Éste es un compañero, un compañero nuevo. ¡Vení, vení, que los presento! ¡Hola! Camilo Black Camilo Black te presento a Machete Machete te presento a Camilo Black Camilo Black te presento a Eddie Eddie te presenta a Machete Machete te presento a Camilo Black Camilo Black te presento a Eddie Machete Pero Black es porque Tiene el corazón Como un carbón Ah, y quieras ver mi corazón A ver tu corazón Él tiene un Machete no anda con boludeces Camilo Black No, y le haces huequito el corazón Con los chores Vos sabés que se Fachero, fachero Te gusta, pedazo de puta Te gusta, putita Te gusta, putita Te encanta por la cola Que onda muchacho Que, que, que prosigue Así es, cambio Que onda con este Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo, puñeta, cambio Está buscando un coñazo, mamá huevo Es perra, es perra Che, quieren, quieren entrar en la misma frecuencia de radio Si, cual es 2.1 Dale Que lindo Creación del dios Bowwe La radio, eh Salve Dios Que estás en el cielo Santificado sea tu Bowwe Venga tu Bowweino Lo que Nos dices Y danos el Bowwe De cada día 12.1 Sordo Hijo de la gran Pelotuda Si 12, 12, 12 Vos sabés que 12, 12 Tengo el Frisk Bad Blush A ver ¿Me escuchás, me escuchás? Cambio Te escucho Te escucho, cambio ¿Estás hablando por la radio? Cambio Si, cambio Ay, este sí me escucho muchacho Los escucho muchacho Cambio Así es, cambio 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 Cambio, cambio Muchachos, cambio Mirra, Eddie ¿Qué? Así, mirra Es así Ahora sí No, pará Está armado Está armado Está armado Está armado ¿Qué onda con este? Está armado Cambio Está armado este Tranquilo Tranquilo Esa qué Pero esa Para defensa personal La ciudad no es peligrosa Peligrosa es la gente La gente como usted Que tiene arma Nosotros somos gente Gente honesta Gente trabajadora No tengo ni un antecedente Uy, yo tengo como 40 A mí me llevan Y tengo como 10 No, tranquilo Tranquilo Pero son todos por pasar El semáforo en rojo 40 veces Para hacer semáforo en rojo No, tengo como 10 razones Para hacerte feliz Ah, ahí me quedo más tranquilo Uh, te la complico Tengo amor Para rodarte Mirá, Muca Tiene novio más bien Chavo, no te gusta a las mujeres Ah, no me gusta No me gusta De esos sujetos No sé ¿Qué podemos hacer? Yo acabo de despertar del hospital Fue horrible Bien, ¿qué te pasó? Ah, no sé Me desperté en el hospital Así que no recuerdo ¿Qué te...? Ah, yo tampoco Qué raro, loco A mí me agarró la policía Que te reíste La verdad Todo mal salió hoy Pero no importa Lo que importa Es la amistad Y la unión Entre corazones Del mismo género Así que Mirá, me agarró la policía Y... Mirá Marico Te voy a hablar claro Habla claro Eh, yo Viste Está medio jodida la economía Con la suba del dólar Y todo eso Las cosas se pusieron Medio difíciles Entonces Opté por el camino fácil ¿Entendés? ¿Y te salió mal? Y me salió mal Más que nada Por un... Por algo de la ciudad Viste Porque me estaba escapando Perfectamente Pero Se me puso Los ojitos negros Como Diez segundos Y le dio tiempo A la policía De que me atrapa Bueno, vamos a intentar Otra vez, pues Oh, va a andar En ese camino también Va a andar En el camino oscuro Vamos a intentar Vamos a hacerla, eh Pero mirá que sigue El bug ese De los... Digo, el problema Mental ese De los ojos negros Cuando chocás, eh Te queda como 15 segundos ¿No tendríamos ¿No tendríamos que hacer dos Para eso? Ah, puede ser Puede ser Bueno, va a R.E. Va a R.E. Machete Va a R.E. Machete Vení conmigo Jajaja Que tú oíste No, no, vamos a Coño ¿Qué podemos hacer? Nos podemos robar, ¿no? Si somos tres, vale Si querés Vamos Vamos al mecánico Que yo quiero buscar La burra ahí Y... Y podemos hacer algo ahí Al de los santos Al de los santos Vamos al de los santos Dale, veamos Faya ¿Cómo vamos? Como quieran Bueno, vamos Yo voy en ese Yo, yo, yo Quiero a aquel Este corre también Bueno, yo voy en este Machete Vení conmigo No acepto mi rosa Carramba Es un maleducado Está muy bueno el sistema Para robar autos No lo vi Ah Ya marcaste Los santos No, no Te sigo Cambio Chola mamá huevo Está buscando un coño A su mamá huevo Está fuerte el río del auto ¿No? Cambio Adiós imbécil Cambio No me la conté No me la conté Me radime Me radime Machete Ah Tu un tweet De bragas Si lo vi Pensé que se lo contestaste Se lo contesté Carramba Para Vamos a hacer algo Vamos a pasarnos los números Apenas bajamos Machete ¿Está bien? Oh Ah Calea esa Es terrible Percibi Que vendrán y no se va a vencer el dolor, es derecho no? el tuning, se maneja arrepiola este auto no y eso es que le acaban de quitar unas piezas que tenía porque antes se cruzaban mejor mira dime chino, mira dime chino, la verdadera vuelta como estas chino, todo tranquilo? mira el mio chino, mira el mio para intimidar a mis adversarios, vos sabes olvidar viste? que te parece mi pelo en el pecho? sexy no? black sexy sexy che ahi vengo voy a hablar con, voy a ver si consigo al jefe de los mecánicos hola? me mandaste mensaje chino no, no, no te preocupes, te hablo asi mera dime pechu porque hablas como asi? yo saludo asi pechu a que onda? no me la contes vos siempre que me salvas a mi tienes que decir mera dime eddi que no te entiendo que estas diciendo mera dime eddi pero estas hablando normal o estas susurrando? mera di, estoy gritando no hablo normal, hablo normal mera dime eddi mera dime eddi ahi esta, nos vamos entendiendo si 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 oh ya no me puedo agachar como antes yo te enseño bebota veni vamos a la pieza vamos che no pechuga te queria preguntar quien es el jefe de los mecánicos? porque quiero entrar a la bura como mecánico viste? no what? fue un tiktok soy tiktoker tranquila, tranquila ay comprendo eh capaz que somos compañeros de trabajo viste? yo quiero andar en el rubro el problema es que tienes que tener papeles limpios si si pero yo llegue a un acuerdo ahi con arguello y hay una chance vos no diga nada igual que esto es de extrema importancia digo confidencialidad todo lo que te digo a vos queda aca bueno bueno tienes que ir a primero que todo tienes que sacar tu certificado antecedente y hablar con el unico jefe que yo conozco aca es Sergio claro Sergio si si me hablo el Sergio Funes no? si si con el y donde esta? donde esta ahora? que paso? es que mira ahora como toda la ciudad esta como las pelotas no se como todos se estan acomodando no tengo idea ah no tiene numero nada a ver esperate no pues no tengo esto tampoco tengo tu numero no tengo numero de nadie uu anota mi numero pechuga así si te pinta si te pinta las noches frias me llamas y si no tengo tu numero? te lo dicto weona 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 perquina juliada esperame weonisima encima aprovechate y te cambiate el personaje eh lanza lanza como que me cambio el personaje? que estoy hablando? le voy a contar a administracion a rebotón dale anota anota sin guion eh esperate 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 ya dale what? nooo no me diga que te mate amigo que carajo mate a una polola mate a una polola inocente ah esta viva la mate? no loco que bug de mierda la pololita la pololita boluda fue 100% involuntario what the fuck como hago ahora? concha de tu madre ms como? como llamo al ms? alguien sabe? uy quise alguien sabe como? alguien sabe como llamo al ms? porque pega solo? no loco eso por no chupa la pillula ve? ve pololita yo te dije chupa la pillula y vos me dijiste ahora no eri weon guatón culiao estoy ocupada en la guagua y que dije yo? bueno toma te rompo la yuja te saco la yuja no que paso ahi? que paso con la lechuga? que paso con la lechuga? vivi? desmayo aca compañero es una mierda esto le pegue 3 piñas amistosas pero tipo sin querer y se demayo tiene que tener cuidado porque los puños están tan violentos tan fuertes pero encima ni siquiera apreté click por asi decirlo es que los puños duelen fuerte no te la puedo creer encima estabamos hablando de algo serio la concha de la lora encima no se puede cargar che pechuga te doy un dato puedes caminar asi eh? como estas? mantene apretada la x te he prendido fuego y no pude no pero porque es dificil resulta si ya lo intento apretada spamea spamea muchas veces la x y despues mantenela apretada mientras apretas algún boton no hable de mallada no me falta el respeto no esta de mallada bro esta acostada porque le duele las piernas esta acostada con ganas la acostaste ohhh lo esta haciendo uy apretalo apretalo muchas veces y una vez que te para mantenerlo apretado y camina ahora camina invoquen a lechuga invoquenla 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 ohhh 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 tu podes lechuga tu podes camine camine un paso adelante un paso adelante ohhh lechuga levante la mano lechuga dale lechuga lo mismo vuelve a hacerlo lechuga confiamos en ti sabemos que eres una hueonada y las hueonadas nunca fallan sabemos que eres una perquina culeada una perquina culeada una polola yupa la pillula que se saco la yuya en un accidente ohhh lo hace lo hace ahora mantiene apretado mantiene apretado tenes que mantener apretado X y A X y A y move el mouse de A era re hijo de puta ah ah lo hace lo hace dale dale ah levanta la mano que estamos haciendo un ritual para que camine en modo zombie oh lo hace puede tu puedes vamos puede puede oh Shagala oh 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 está viva está vivo está vivo está vivo está vivo está vivo increíble alabado sea alabado sea alabado sea alabado sea buda alabado sea buda uy no pudo dale dale loco ahí está ahí está con concentración todo todo arrodillado todo todo arrodillado arrodillado hay que potenciar el hechizo hay que potenciarlo vamos a la cabra vamos a la cabra y vamos a la cabra ya va a la cabra en la bañera nena va a la cabra vamos a la cabra oh 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 casi 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 muchacho confía en en sí mismo confía en oh no 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 funcionó eh está perdiendo los poderes la huea la huea cósmica la huea cósmica hay que hay que provocar la huea cósmica Uhhh, olvidate Abarajame la bañera, nena Abarajame la bañera Abarajame la bañera, nena Abarajame la bañera La wea zombie La wea zombie, compañero Se despierta, se despierta Se despierta Tengo dañito, pues El que saque el número más alto gana la apuesta Bueno, muchachos Me esperan acá, voy a buscar un MS Sí, sí, lo apelamos Uy, se le cayó y le daban como lo ha dado el bocita Ay, amigo, qué hijo de puta Y ya se rebeló Se puso linda y solita se amaba Sabió hacer lumbar, nada le importó Porque a su novio Ella le engañaba En la ciudad, ¿por qué? Oh, no, lo andas buscando Para hablar de algo importante Gracias ¿Quieres que te dejo un recado? Eh, ¿tendrías un número? Ah, no, no No, no No, si quieres te dejo algo Ok, ok Ok Oh, ¿qué hice? ¿Cómo hice eso? No Mirá lo que puedo hacer Buah, de palomita Buah, de palomita Buah, 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 buah ¿Doctora? ¿Cómo le va, doctora? Decime Eh, tengo un problema pequeñito ¿Qué pasó? Tengo un civil herido y desmayado en Los Santos Customs Necesita asistencia médica de inmediato Ah, hablaba reformal de un día para el otro ¿Puedo llevarla hasta ahí? Para que la atienda y después la traigo de nuevo Eh, ¿qué te pasó en la cara? Estoy fachero, ¿no? Facherito No, estás horrible Qué horrible Compañera, tengo Soy un negrito de ojos morados ¿Cómo puede resultar? Esperé que le aviso a Amanda A ver si puedo ir Si no, no ¿Le vas a avisar a Amanda a ver si te manda? ¡Amanda! Eh, Schneider para Amanda, ¿me copia? ¡Sí, la copio! ¡Cambio! Tengo un sujeto que me avisa que en Los Santos Customs hay un herido ¿Puedo asistir? ¡No se preocupe, señorita! ¡Vaya! ¡Vaya con el herido! ¡Cambio! Ok, es cuatro ¿Listo? Hay un doctor ahí, en Los Santos Customs No hace falta que vaya Oh, entonces me hicieron venir al pedo Yo escucho muy bien que la señorita dijo que puede ir, ¿eh? No, no Señorita es un señorote Bueno Usted es la que yo jamás me acordaba quién era y al final ¿Sí? Claro Sí La llamaré amor de mi vida, entonces ¿Sabe amor de mi vida? ¿Begota preciosa? ¿Te confundes? ¿Alegría de mis mañanas? No, bueno ¿Brisa veraniega? ¿Copito de nieve? ¿Qué es? ¿Sanguchito de dulce de leche? No, qué asco Yo y vos pegamos, bebé Pensalo Somos como el agua y el aceite, bebé Pegamos demasiado Nosotros pegamos como El agua y el aceite no pegamos Pegamos como el dulce de leche En el pezón de un enano ¡Ay no! Pegamos como Pañal y abuela Somos tal para cual Vos sos mi media Mi media Mi media soquete O no era así ¿Cómo era? Vos sos mi media puma La que uso Por tres días seguidos Y no me la cambio Y me da olor a pata Somos uno para el otro ¿Entendés? ¿Qué te parece si te invito A tomar algo? No Un vasito de semen Tranqui Digo De gaseosa Fría Bien fría Una chica ruda Me gusta Me gusta Me mató la MS Ay Como ayer Te juro que algún día Me va a salir un chamuyo Me va a salir un chamuyo Algún día voy a conquistarlo ¿Qué pasó? No me digas que estoy muerto Y estoy viendo un ángel Ay No te la puedo creer El mejor angelito Que vi en mi vida Tenés una cola Re zarpada Bebé Esperá 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 Yo nada más Te quiero invitar A tomar Un jugo de naranja ¿Qué te parece? No, no Gracias ¿Cómo que no? ¿Usted está rechazando A un hombre? Que la está invitando Gentilmente A tomar algo A un hombre Sí, yo lo estoy Lo estoy rechazando Gentilmente No, gracias Me halaga Pero no, gracias Uy Tiene su... No No, no No, no No puedo creer Loco La quinta guacha En la semana Que me rechaza Loco ¿Por qué? Nunca voy a coger Nunca Pero no llores Pero no llores No llores Sí, disculpe Me sacaron las glándulas sudoríparas Entonces puedo llorar un poco mal ¿Están en la noche? No llores No llores No llores No llores No llores Sabía que las glándulas Bueno, esas cosas Están ¿Están dónde? Revíseme, eh Revíseme que yo dejo que usted Me pispee lo que usted quiera Mi cuerpo su templo, señorita Usted es un ángel caído del cielo ¿Qué le parece si vamos a tomar algo? Otra vez Yo soy el perseverante Billy Ese es mi apodo en la ciudad El perseverante Billy Nunca te rindas Y cumple todos tus sueños Bueno, vamos a hacer una cosa ¿Y vio mi pecho? ¿Le transmite un poco de De atracción femenina Hacia mi persona? No, me da un poquito de asquito ¿Cómo asquito? Usted no sabe No tiene un concepto De lógica Sobre lo que es facha Y lo que no es facha ¿O sí? Sí Los pelitos así No me parecen fachosos Pero agarré la maquinita E hice lo mejor que pude Hasta me teñí ¿Sabés lo que me ardió el pecho? Ah, te lo hiciste vos solo Me lo hice yo solo En cuarentena Olvídate Estaba a arrar el pedo Y dije bueno 10 likes Y me hago una calavera En el pecho Y pintó ¿Qué es eso en la espalda? Es como manchado O son pelos Y es como El semen Digo como Es pelo Es pelo Es pelo Es pelo en la espalda Ay no La caqué de nuevo Las conchas de la lora Nunca voy a coger Nunca Tranquila señorita Lo único que le puedo ofrecer Para que termine este mal rato Es ir a tomar algo conmigo ¿Qué le parece? Oh puta Sí Vamos Por favor Por favor Se lo pido Con todo respeto Señorita Hace mucho No veo una mujer Me estás viendo Hace mucho Que no veo una mujer ¿Qué haces? Por favor Se lo pido Una cita normal Es normal la cita Señorita O sea Usted es un Un ángel caído del cielo Para mí ¿Entienden? Usted es Pega como Pega como Bala en cabeza De vago ¿Entienden a lo que me refiero? Usted es Eh no Por favor ¿A qué se refiere? No no Que quiero decir que Que Usted no sea mala O Caca me hago Eso que hice Sí señorita Porque Usted sabe que Me empieza a oler La panza de los nervios ¿Viste? Y puedo hacer cualquier cosa No pero no se me ponga nerviosa Bueno entonces vamos a llevar Una negociación Usted sale conmigo O yo Me muero acá nomás No no sé ¿De qué se va a morir? De un paro De un paro de pene bebé Mirá lo que me provocás Ah Pará Pará Por favor Uy no Pará Mil disculpas Señorita Lo que quiero decir es que No pienso rendirme Voy a venir todos los días Hasta que me diga que sí No me importa nada Loco estoy chamullando Estoy chamullando Loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te ayudo Te ayudo Te ayudo Lo ayudé Lo ayudé Corté con su sufrimiento Doctora Nadie se va a interponer Entre tú y yo Nadie No hay obstáculos ahora ¿Qué hiciste? Se metió dentro de nuestro amor Doctora Era él o yo Es un paciente nomás Pero usted lo vio Me amenazó de muerte Doctora Es tóxico No Yo no soy tóxico O si lo soy A ver Espere Pero que cherno Apa Si soy tóxico Tengo esto ¿Eh? Creo que con esto Creo que con esto Puedo dejar de ser un poco tóxico ¿Qué le parece señorita? Vamos a tomar algo ¿Pero por qué golpearme? Si sos vos el tóxico No, no No, no Yo no te golpeé Compañero ¿Quién te dijo que te golpeé? Entonces ¿Quién me votó? ¿Quién me votó? No, vos viniste y dijiste Te duele, te duele, te duele Y te dolió Se ve porque te moriste No, no, más cara fuera Pero Más cara fuera Me leviza, porfa Me duele mucho la cabeza Yo tener Mira, dime Compa ¿Dónde dice que está? Ah, sí ¿Ya la revisaron a lechuga, no? Sí, sí Estamos en... Sí, sabía, sabía Porque estoy yo en el hospital Y me dijo que ya le mandaron ahí A un MS Pero me quedé acá Conquistando al amor de mi vida Me quedé conquistando al amor de mi vida Cambio ¿Quién es? Ni idea cómo se llama Pero Me provoca mariposas en la garcha Digo en la panza Increíble En la panza, en la panza, en la panza ¿La panza o en la panza? No, no, en la panza, la panza La invito a una cita Y voy para ahí ¿Usted está ahí? Estamos todos en Los Santos Voy, voy Voy, cambio Mire, señorita Si yo le cuento un chiste Y usted se ríe ¿Me acepta una cita? ¿Vos pediste rastarrosa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡No! Voy, 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 voy Señorita El amor puede esperar Soy un tipo ocupado Si me ruego un poco más Capaz que le acepto la cita Nos vemos Mira, voy, voy, voy Voy, voy, voy No tengo ubicación igual ¿Dónde estás? ¿Te pasó acá? No, yo no sé dónde Me imagino que están en la casa Por lo que me avisaron Pero les están llegando Voy, 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 voy Voy a Los Santos Custom Necesita Necesitan ayuda Cambio No hay nada que Puyo Puedo hacer ahorita mismo ¿Qué te ríste? Cambio Pero pará ¿Qué hago entonces? Vamos ¿Puedo ir con machete? Loco, están matando a mi gente No, compañero No, compañero Vamos 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 Uy, se repudrió Compañero El amor puede esperar Uy Choqué Choqué La concha de tu madre Cambio Estoy en Los Santos Custom ¿Usted? Cambio Te estoy esperando Cambio A la mierda Que estoy mareado Cambio Te vi Cambio Ay, me chocaste Cambio Subite, subite ¿Dónde estás? Black Adivina, adivina Ador ¿Qué te quedan los cubiertos, verdad? Correte Mira, dime Black Mira, dormíte Uy, amigo No contesto ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás? Aquí Por Los Santos Estoy acá En Los Santos Custom ¿Vos? Atrás Estoy, estoy, estoy ¿Me meto al baúl? Oh No, estoy en el baúl No, loco Es que mira Vení Me paga Para que no me vaya a escuchar La gente por allá ¿Qué pasó? Mira Según lo que me informaron Los primos Y toda la gente Que trabaja con nosotros Parece que eso Que le cayó con un M4 Allá todo el mundo Oh, shit Y posiblemente No hay nada que hagamos Loco Yo creo que Yo creo que es el fin ¿Oíste? No me la corté Compañero No me la corté ¿Y te lo dijeron recién? Sí Me mandaron un mensaje No me respondieron más No sé más nadie Nada más el SWAT Me pusieron Nos están matando No Compañero Encima yo no tengo pistola Tengo una SMG sin bala Nomás que la tengo en mi casa En cambio No, pero es que es igualito Imagínate Si es el SWAT Y somos dos nada más Sería una locura Que nos mate a nosotros Nada más por eso Claro ¿Qué vamos a hacer? A ver qué pasa después Vamos a ver qué pasa el tiempo A ver qué pasa No, compañero Bueno, vos cualquier cosa me avisás Y yo estoy ready Para el tiroteo ¿Vos sabés? Claro, claro Dale chile en ese Yo me voy a quedar aquí ¿Qué más voy a hacer? Esperando que me den alguna noticia Porque aquí no me puedo mover Si no me dicen nada Bueno, dale Nos quedamos con vos No, no, no Chico Ahí está el carro ¿Viste? La que tú quieras Por ahí Igualito por ahí Hay gente Vamos, de por allá A ver qué pasa Me dicen algo Ok, ok Yo Yo estaba en una cita ¿A quién? A esa Ah, pero la pechuga Tremendo traba A la doctora Mira, vení, vení Ese doctora Ah, ¿sí? Esa doctora Sí Mira, mira, mira Mira mi táctica Mira mi táctica De conquistación Mira Ayuda Si tan solo hubiera una doctora por aquí Estoy por morir Muero Muero Ayuda Si tan solo hubiera una MS por aquí Me podría ayudar Ay, Dios Necesito respiración Boca-pene Lleva, ya no estoy de servicio Lleva Ya, pa Digo, boca-boca Boca-boca Respiración Boca-boca Boca-boca Ah, por favor Muero Moriré Moriré No quiero morir No quiero morir Por favor Por favor Voy a morir Voy a morir Doctora Ahí está, ahí está Ahí está Oh, sí, doctora Sí, sí No, vos no Machete, vos no No, qué asco Ah Ah, doctora Cómo me ayudó, eh ¿Sabes lo que me pasó? Ah, lo salvé ¿Sabes lo que me pasó, doctora? ¿Qué te pasó? Me caí de culo a ver un ángel tan hermoso como usted caer del cielo Y me dio Me dio un paro ¿En serio? Un paro de De tercer pierna medio Apenas la vi Y tuve que caer desplomado al suelo, doctora Ok, no me digas esas cosas que me pones un poco tímido No, tranquila, tranquila Yo soy súper tímido, doctora Yo soy un tipo tímido Tienes algo en la cara ¿Qué tienes en la cara? Tienes ojos algo extraños Tienes como un moretón No, no Son porque soy un tipo oscuro, eh Yo soy metalero Me gusta el black metal Entonces me pinto la cara como ¿Qué es? Ok, está bien Ya te entiendo ¿Entiendes? ¿Eres metalero entonces? Soy metalero Sí, sí, sí Duro como el metal Duro, duro por la pestosilla Digo, digo Duro porque Soy musculoso hasta la rodilla Eso quise decir Sí, sí, doctora Sí, sí, lo puedo notar Lo puedo ver ¿Cómo es su nombre, doctora? Mi nombre es Charlotte ¿Charlotte Canigia? Charlotte Siegler Charlotte Canigia Un placer, señorita Charlotte Canigia Cuando quiera puedo invitarla a tomar Un rico champagne ¿Qué le parece? Ok, me parece súper interesante Así como hablas tú Perfecto Hola, guapa Uh, no me susurre que se me despierta El ánimo El ánimo El ánimo El ánimo que tengo entre las dos piernas El ánimo que tengo entre las dos piernas El animal, quise decir Uh, el animal La bestia La bestia La bestia La bestia come MS Le atrae El imancito de MS Se me despierta ¿Entiende? El imancito de MS Amo a las doctoras Ah, tienes una habilidad por las doctoras Si Si se puede saber ¿Por qué? Y porque Porque te pico en gratis No, 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 no Jamás, doctora Jamás No, no, no No, no Solo porque Porque tienen una gran habilidad Para hacerte respiración boca a pene Eso es lo que Lo que dicen los rumores Si, para que te manocen también ¿Verdad? Exacto Pa' que me No, eres un pillo Pa' que me pispéen La hueá La hueá cósmica No sé si me explico La hueá Cancha tu madre La hueá Si, chichitumare La hueá La hueá La hueá cósmica La hueá cósmica ¿Qué le parece Si arreglamos una cita? Ok Me parece bien ¿Cuándo? Dime hora Lugar Bueno La verdad No tengo idea Pero lo que tengo idea Es que Me pase tu número Doctora ¿Eh? Ok Ok ¿Anda salud? No, o mejor Pedime vos mi número Ahí pedímelo vos Ok ¿Me podés dar tu número? Toma Toma Luque Compañero ¿Lo escucharon? Me dio su número Me pidió mi número Ya está Oye, cómo Mi hermana Eh, lo voy a pensar, eh Me dejás un toque Que lo pienso A ver si te lo doy No te lo doy Para, lo voy a pensar acá, eh Ok Ok Toma Compañero Que todos pensaban Que yo no cogía más Que yo era un virgo La pelota Compañero Le luqué tremendo número A una MS, eh Mira Mira Y ahora me hago el difícil Para que sepa Que hay mucho edificio Por donde agarrar Que te pensás Compañero, eh Que te pensás Ahí está doctora Lo estuve analizando Con mi manager Y mi abogado Y me dijeron que Sí Que le puedo pasar mi número Así que Ahí se lo canto Hola, ¿qué tal? Ok, ok Eh, déjame que Estar conchillado Y me lo diste Me saqué la lota Dale Pará, buena culiado Que vos ya Eh, me llueve la guacha Che Se me juntó el ganado Olvidaste Se me juntó el ganado Se me juntó el ganado Loco Eh El pastor de la granja Ahí voy Ahí pechuga Esperá Mirá que hay Demasiado edificio Para todas, eh Ahí está doctora No me interesa mucho Pero bueno Si no hay otra Deme su número Total No hay nada que perder Dame el tuyo Díctamelo Ah, es verdad Es verdad Te doy mi número Reina Toma reina Que el otro No me anima a darte Eh Epa 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 Está ocupada Caballero No, loco Yo la vi primero Ah, sí Epa Epa Que loco Como la quiere arreglar No, no Las piñas no Vamos a arreglarlo como dos personas civilizadas Vamos a hacer algo No, no, no ¿Qué querés? ¿Una carrerita? ¿Qué querés? Vamos a hacer lo que vos quieras por la dama No, no tengo nave, loco No tengo nave, nada No tiene nave Te presta una nave, compañero Y bueno, entonces sí ¿Te animás? Vamos a hacer una carrera a muerte por la princesita que tenemos acá al lado Karina la princesita ¿Qué te parece? Está linda, viste mi novia ¿Qué novia, compañero? ¿Qué novia? La tengo comiendo de mi mano, rey Llegate re tarde, ídolo Llegate tarde, ídolo Que paso, que paso Yo también tengo un problemón enorme entre las piernas Este de acá me robó el corazón Opa, listo, ya está Vos chita cuádruple Vos con machete, yo con tu guacha ¿Qué te parece? A mí me parece razonable No, no Para, para, vení Vení, señorita Vení, vení ¿Qué haces? Vamos a sola un ratito Oh, así viene conmigo la guacha Olvídate que soy el ganador McLean Ganador McLean Ah, ¿me escuchó? Estaba hablando solo Pensemos alto Sí, pensemos alto Tome, tome mi número Tome mi número, señorita Sin guión ni nada Anote Cuatro Ajá, seis, cuatro Siete, cero, tres Lo último No, no Siete, cero, tres Es cuatro, seis, cuatro Siete, cero, tres Uno, cinco, cuatro, seis Esperen Esperen Te lo damos ni idea Tranquilidad, muchachos Tranquilidad 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 Muchachos Acá podemos resumir La guacha Tranquilamente Tranquilamente La guacha De mi amigo Acá somos todos amigos Acá La guacha elige Y la guacha ha decidido La guacha ha hablado Así que todos sabemos ¿Vos no estabas con Johnny? ¿Vos no estabas con Johnny? ¿Vos no enterraste a Zulia? Uy, pará Me parece ¿Cómo que no? Me dijo otra cosa Johnny Johnny, vos me dijiste que estabas con vos No Estaba medio llorando Ah, bueno Vamos a tener Vamos a tener que hacer algo Ustedes propongan algo Para que hagamos, muchachos Y el que gana Se lleva a la señorita ¿Qué le parece el trato? Mano a mano entre ustedes No, mano a mano no Porque entre piñas se muere Boludo El otro tipo Está Uh, mano a mano Mano a mano Es obviamente que lo voy a ganar ¿El que gana? Algo para darle más ventaja al pibe Algo para darle más ventaja al pibe Algo para darle más ventaja al pibe Unos dados Unos dados Pero no sé A mí me llama más Una carrerita muerte Ah, sí Una capera Una carrera Emocion Vamos a dar en la lina Pero, ¿quién consigue los autos? Porque andamos yendo con un fitito No se lo puedo prestar Bueno, mano a mano fue Vení Mano a mano Ya en el medio de la calle, vamos Dale Componete el cuerpo Dale Dale, gato Hagan ronda Hagan ronda Hagan una rondita No, pero todavía no Hagan ronda Hagan ronda Que tiene que ser honorable esta peleita Teniendo una pequeña pelea Pegarse Ronda, ronda Ronda, hagan ronda Hagan ronda No vale No vale sacar fierro No, no tengo fierro Tranquilo Mano a mano Eh, el que hace algún movimiento sucio Los demás tienen permiso a cargarlo a trompada Sí, sí, sí Rimer movimiento sucio Dale A ver, lo alejó un poco A ver, míranse Míranse A ver A ver Lo miro de arriba a abajo No es rival No es rival No, no Que voy a escapar Que voy a escapar Que voy a escapar No 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 Ya se Ya se murió Deja de pegarle Basta Que te pensás Que me voy a morir Gato Te pensás que me voy a morir No No Toma Gané guacho Gané 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 We are the champion My friend Como su nombre señor Usted ganó la pelea We are the champion Se metió machito Él es el campeón Gané El último en pie Esto es Fortnite Compañero El último en pie Gané Conquiste tu corazón Mirá Hubieron Esa es la novia Tiene Tiene permiso No No Pero yo no quiero Que sea mi novia Yo quiero culiar nomás Ah También tiene permiso Perfecto We are the champion Che Pueden llamar un MS Ahora ya se tiene Me dejó un poquitito Lastimado Vio Mentira Amigo Estoy re muerto Decí que Decí que gané Por mi astucia Amigo Nadie sabe Nadie sabe Amigo Nadie sabe Que está buggeado Y que estoy muerto Y que perdí Pero lo que importa Cae la cabeza ¿Entendé? El más inteligente Gana Entonces yo soy El único que sabe El bug Entonces mirá ¿A mí? Sí En realidad En realidad ¿A quién le enseñé A pelear? Le querrá haber dicho Yo soy el maestro De McGregor El maestro De Miyagi De Chino Maidana Yo entrené Yo entrené A Chino Maidana Yo entrené A la Tortuga Ninja También Le voy a tener que soñar Un poco a pelear Y ¿Qué? Te hiciste el muerto Y lo engañaste Buena estrategia ¿Viste? Me hice el muerto Olvidate Me hice el muerto Y mirá Vivito y coleando estoy Alguien que llame Un MS Por favor Edi Te defiendo Y no Llama al MS Tuvo que venir El Bragas Ahí viene Amigo No sé Qué onda El MS Bragas Llama al MS Anda Búscalo Decide que hay Tres cadáveres Digo dos Están en real pedo Los MS Que vengan Ah no Hay cuatro cadáveres La chica está muerta De amor por vos Mijo La hiciste Rey Teremos cuatro cadáveres Vení un toque Vení un toque ¿Qué? ¿Qué me habla? El de rasta ya Rosa No sé ¿Qué quiere? No car Che Espero que no te molete Que me tire una siesta acá Estoy re muerto Amigo Decime Decime Te escucho Estoy descansando Los ojos Uy no Uy ¿Cómo se la doy? ¿Cómo se la doy? Agarralo Agarralo Pone Barra E Separado Rose Uh listo Ahora no Igual Ahora no La voy a sorprender Cuando la haga La voy a sorprender Che ¿Puedes llamar al MS? ¿Puedes llamar al MS? Uh pero ¿Qué te pasó? No Me duele un poco el pie Pero Tranqui estoy A ver si viene Una pelea a muerte por la dama Y bueno Se metió y cobró Agarralo Pechuga ¿Viste como peleo? Me desafió Peleo a muerte por la dama Y mira El último en pie El último en pie Hay muerto Ay amigo Saqué todo sin querer Eh Parame Dale loco Este Sammy Tiene medio Van a trabajar ¿Cuántas semanas? Dale Vení Pechuga 464 Confirmado Loco Cambio 464 703 1596 464 703 15 ¿Qué? ¿Te aparece a vos también arriba Cuando te lo dicto? Si, si Ah Piola Perfecto No gente No le di mal el otro número Porque a ella le aparece O sea Se lo dicté mal yo Pero a ella le apareció bien Igual Así que lo hizo Bueno Pechuga Estos MS Están Me llamaban Me llaman un MS Ay amigo Qué bien que la dice Loco Billetera Matabalán Guachín Espérame 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 Eh Astucia Astucia Le gana la fuerza Rey Astucia Le gana la fuerza Hay que Trasladar a los heridos Yo estoy descansando Nomás Eh Vos estás herido ¿Qué estás tomando sol? Ya eh No Yo estoy tomando sol Yo estoy bebito y coleando Mirá Ah Está rico el piso Sí Yo estoy flama Nada más que nada Me duele un poco la cabeza Porque me dejó medio herido Así que voy a proceder A tomarme un rico descanso Vamos 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 mecánico Vamos ¿Tenés novedades del tren de aragua? Cambio Se hacía al serio No sé qué es eso Cambio Sí, sí Lo que vendría siendo F Dennis, seguime Seguime Ah, entonces Aguantos sonores Para que no hayan muerto en vano Voy a hacer el piso Eh ¿Cómo estás despierto? Ray ¿Querés que te duerma de nuevo? ¿Querés que te duerma de nuevo? Una manera de decir Un poco metafórica ¿Querés que te mate de nuevo? Deja Tranquilo Tranquilo Que me dejaste un poco cansado Nomás Básicamente Este individuo Te robó a tu chica Pará Pará Que quiero hablar acá Con el amigo Segundo ¿Querés hablar con el amigo? Dale, lo tengo entre las patas No, mira, mira Cambio Ay, ya No, re atrevido Re atrevido, Ray Che, ¿qué onda al MS, loco? Llamen al MS, bro Vení, loco, vení Llamen al MS, che ¿Qué? ¿Qué quiero? No puedo dejar de caminar Si dejo de caminar Me tiro al piso No, amigo Cayó la banda ¿Qué pasa, Ray? Pará que estoy estirando un poco las piernas No puedo parar de caminar Gánate la pelea, loco La verdad te felicito ¿Viste? Te dormí, ¿viste, gato? Para hacerte piola con el más picante de la zona Se llama Machito Saltó a traición tuya Machete, imbécil Machuto Massachusetts Machete 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 El Machete El Kun 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 y amigos Uf, amigo Qué paja morirte, boludo Es re fácil morirte Y re difícil revivir Uy, qué boludo El ticket de mayúscula no se manda Cae la tarde Y yo parté Hacia la pilla A ver si me contestó Está lindo el sol, eh A ver si me contestó La banduski No, no me contestaron Amigo mal ahí Lo que pasa es que están todos tilteados Porque todavía no está terminado el cerdo O sea, ya Siento al Bragas brichar Cerca de mí Dale Bragas Che, me parece que voy a ir caminando al MS, eh Porque hasta que Hasta que llegue Se hace Esto se hacen bien los pelotudos Me lo paso por encima Me lo paso por encima, eh Bueno, fue muchacho No, no, no No, no Alguien me acompaña al MS Che, vale, vamos Yo en el fito No, no Me encantaría ir Pero prefiero estirar un poco las piernas Tú sabes Vamos, vamos Va caminando Me parece que quiere aprender de vos Bueno, tómesela Error tío, eh Tómesela Ya porque los duermo, manga de giles Ué, me voy con Machito Se le hacía recorte Era el otro video Ué, ¿por qué sos así, Machito? Machete, tenés permiso para dormirlo a estos dos, eh Vamos caminando, Machete Vení, vení Amigo, me chupan huevos la guacha Quiero revivir, boludo Cualquier cosa te hace el Vivo 1 Yo lo paso por encima, eh Callate la boca Ah, bueno Está muy bien Yo te he robado una razón Dale, dale No vamos, no vamos Toquen, toquen Manga del Loro Que loco Y si tocamos Que lo ve Pierdo todo, Rey Los simuladores un poro Sí, amigo Me puede dar tiro en la cabeza Pero no te hace nada, ¿no? Y justo a mí, ¿no? Porque soy de acero, ¿viste? Capaz que al rulito azul este Lo cagas a palo Porque es un flanchito, pero Olvídate, Rey ¿Sabes cómo no te curo más, bro? Te secuestro Y te tengo como bolse boxeo, hermano ¡No! Era para el otro lado ¡No! No te la puedo creer, amigo Era para el otro lado Boludo La concha de tu madre, amigo Encima que era caminando Soy un pelotudo Y no puede ni correr, boludo Concha de tu madre, boludo Cuando calienta el sol Aquí en la playa No, gente No se puede cargar Obviamente que si me pueden cargar Me llevan de una Pero está Está como en mantenimiento el server Por eso el título se llama Probando el nuevo server O sea ¡Uy, no! Mirá, dejo de mover el mouse Y se va para cualquier lado Dale, machete Nos fuimos Los simuladores, Rey ¿Qué hijo de puta, amigo? Dale ¿Ustedes Manga de pelotudo No se dieron cuenta Que estaba caminando Para el otro lado? Somos seis monos al pedo, eh Cuando calienta el sol Aquí en la playa Mirá que bebota que hay allá Upa, upa, upa La bebota Que la escupa Mirá que rimita que dice Mirá que le está re triste Compañero, novedades Cambio Y nada Veré a qué me dedico ahora Porque ya Los garisteros Los únicos que quedaban Dijeron que sí Que ya los están tratando Están todos esposados Y Cadena perpetua Para todo No, compañero Vos podés trabajar con nosotros, Rey Cambio Cambio Cualquier cosa me avisa al líder, eh Y lo vamos a matar Ese hijo de puta Que le hicieron eso a los muchachos Cambio El SWAT, hermano El SWAT Uh, no, no, no No dije nada, Lito Me cago las patas Con el son y a palo Nos vemos Dejad, recaud No me la conté Bueno Espérate un poco Que... Ahí está Que estoy lento No, pero quédate la guacha, loco, eh Olvídate que sí, Rey Mirá, tapó Pues solo Estoy triste, loco Amigo, no No llegamos más Olvídate Uuuh, bueno Mal ahí, Rey Cosa que pasan, hermano Escuchá Alguno tiene ahí Un churrasquito Algo de eso Porque me estoy muriendo De hambre, compa Nosotros estamos muertos Somos re zombie, compañero La concha de la lor Yo, yo, compa Yo No, ¿qué hice? Uh, brazo, mi Rey La resalvaste, compañero No me la... No me la... Uy, pensé que me buggeé ahí, boludo Está todo haciendo un refuerzo Por pararse, boludo Ay, amigo No puede ser, boludo Que no haya ni un MS ¿Cuántos MS hay, boludo? Cuatro MS Y no vino ninguno Valdeben está a full Imaginate todos los pelotudos Que se deben morir como nosotros Escuchame, loco ¿Vos sabías que la guacha MS Como vos, pelotudo ¿Qué? Correte, pelotudo Cuando calenta el sol Allí en la playa ¿Qué me dijiste, amigo? ¿Que la guacha qué? Che Ah, es verdad La guacha MS No nos revivió Que hija de puta Era una pelea de muerte por ella Escuchame, loco Que hija de puta Le quiero tirar Onda a una chinita Que también está en el hospital ¿No hace la voz? No me la... No me la conté, compañero Vos tocá la china Y te duermo de nuevo La concha bien de tu madre, eh ¿Qué onda vos? Tenés rasta Usá color violeta Te gustan las MS Eso me suena Me suena familiar, eh ¿Cómo familiar, loco? Yyy, me suena mucho a mí ¿De casualidad no te llamará Eddie también? No, no, yo me llamo Johnny, loco Johnny ¿Y el apellido te conozco? No, Thompson, loco Ah, porque yo ni te conozco Ah, porque yo ni te conozco a vos Ah, a ver Y yo a vos tampoco igual Y, no sé, eh ¿Cómo te llamás? Me quiere agarrar la guacha Te pone mi rasta ¿Qué es tu rasta? ¿Qué? ¿Ahora vos solo podés usar rasta? Eh, para mí que sí Y bueno, pero no sale el mismo color igual, loco El tuyo es más de puto Pero para, la pregunta del millón Tu vieja, ¿se rompe el pete o no? Eh, no, che, ¿qué decir, loco? Voy a sacar la cámara, amigo Porque parece que habla de esquila y habla de edificio, ¿entendés? No creo que sea mal Dale, muchachos Faltan solamente 400 kilómetros Escuchame, loco Ey, corri Mirá Muchachos Muchachos 100 pesos al que lo duerme a este 100 pesos al que lo duerme a ese Oh, olvídate Vení el rey Vení el rey Nos hacemos recagar Ay, no, no me digan que lo matan a Charlie Porque me muero No, 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 no Ay, no me la conté Dale, gato, dale No me la conté No, 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 no Ay, mierda No, no No, no, no No, no, no Buena Buena, Charlie Buena Bájame ya la 100 pesos, rey Y tú me compras mandarina La concha de tu madre ¿Sabés que? Junto me olvidé la billetera en el auto, rey Ay, qué capo estoy, Charlie La concha de su madre Más vale que sí, rey Pero vos me debes 100 pesos, ¿eh? Las mandarinas no se compran sola La concha de tu madre Mirá, te voy a hacer cagado también Ay, mirá, gato, yo soy amigo Ah, bueno, bueno, bueno Más te vale, ¿eh? Ay, amigo, qué hijo de puta Che, pero qué onda el otro gato Se quedó ahí, boludo Pasa que no sabe hacer este truquito, amigo Ahora igual lo venimos y le traemos un MS ¿Cómo el truquito ese? Pasa que estaba re cargoso, amigo el pibe Tipo, nos siguió del mecánico hasta allá Sí, sí, mal, mal Y nadie nos puede seguir mucho Viste, nosotros somos los verdaderos gangsters Ay, boludo ¿Cómo me hiciste cagar la risa, qué hijo de puta? Olvídate que lo hice re cagar, rey No me la conté que te volví a quedar No, amigo, pasa que me quedo para ver el mapa Falta una banda, amigo No te la puedo creer, boludo Eh, hashtag grande chali, guacho Hashtag grande chali ¿Ustedes vieron cómo puso el pecho por mí? Ni siquiera preguntó por qué el chabón, ¿eh? Lo suficiente como para estar Tres días caminando, rey Grande chali, grande chali En Twitter, guacho, en Twitter Si lo hace tendencia uno en Twitter a grande chali Me recontra cagar risa No, amigo, te imagino que le dan tendencia Además, no me está escuchando Después le digo, eh, mirá Mirá las tendencias de Twitter Pum, ¿sabés cómo se la suba el chali, amigo? Por pararse de mano por mí, guacho Chabón pone el pecho, chabón pone el pecho por mí Grande chali, grande chali Dale, dale, en Twitter, activen, activen Subansela al pibe que se lo merece por poner el pecho por mí Y avíseme si entran tendencia Cuando calienta el sol Aquí en la playa Amigo, estoy hace como cuatro horas caminando Las olas y el viento Sucundum, sucundum Dale, compañero Dale, que falta poco ¿Qué onda, machete? ¿Me escuchás? Cambio Ah, Charlie Ah, ¿estás vos todavía? ¿Qué onda? ¿En qué andás? Yo todavía estoy caminando hasta el hospital, boludo Yo estaba pensando aquí en que también puedo tratar de ser policía ¿Te imaginas que me metas poli? Uh, me gusta esa de poli Olvidate, buena Eh, pero, pero, ¿posta? ¿Fue, fue? ¿Ya fue? ¿Super F? Afirmo No te la puedo creer, amigo ¿Y vos fuiste el único sobreviviente? ¿El tipo el único que se salvó? Y otro más que no estaba en la ciudad Nooo, a mí Yo no me la conté Loco, gracias a ti, ¿oíste? Estoy vivo, gracias a ti Si yo no te decía que me ayudes Si tú no me pedías que te buscara la cárcel, bro, allá Uff, hermano Tiene un ángel aparte, vos, rey Para acá, rey, para acá Te la debo, bro Vos sabés, bro Vos sabés, bro Para lo que necesite Estamos acá, estamos activos Da, ahora voy a Voy a Apretar La E, boludo Que estoy a dos pasos del hospital Hubiese apretado la E al toque Ese compa La concha de la Laura encima me ha andado como el reverendo Pingo Es verdad, es verdad Ese compa Ya está muerto No más No, dale que se llega a la misión Guacho, misión cumplida Que hijo de puta, amigo Imaginate si nos quedamos ahí Iban a seguir sin revivirnos Che, igual ya está ya No le quiero caer más a la puta esa Como no, como no, como no va a revivir la hija de puta esa, boludo Si era la pelea por ella Olvídate que a la hija de puta me lo vieron a chingirá entonces Ah, perra una mierda Yo ni me, yo ni me acordé porque si no le decía Nada, no me la conté que ya está tendencia al Twitter el grande Chali Porque no se la creo ni a pa' Dale guacho Misión cumplida Misión cumplida Gente, para los que llegaron recién Estoy caminando porque hay un bug Que te permite caminar muerto Y yo estoy muerto Y como los MS no van a donde están los muertos Era preferible caminar hasta el hospital Veinte minutos que esperar dos horas los MS Para que no lleguen, ¿entendés? Entonces estoy haciendo eso No se puede apretar más el 9 Cambio Y bueno Esta imagen La verdad Me lleva al corazón, eh Mirá Dos sujetos En cuero Con el Pecho Con pelo Fachero Cambio Y bueno ¿Qué contás de tu triste vida machete? Ah, tranqui Me dice esto en el pechito Estoy Ahí Esperame un segundo Che, a ver A ver, a ver Estaba ahí tranqui Haciendo de las mías Ya sabes Y ahora que lo pienso Espera un momento Tenía Tenía un arma ¿Dónde está mi arma? No, no la tenés más No me la conté Ahora tengo más No te la puedo creer ¿Qué carrasco le pasó al arma? ¿Qué onda compas? ¿Qué onda compas? Estamos acá Descansando un poco ¿Viste? Estamos medio cansados ¿Y no hay un MS por ahí? No, no, no Me parece que no Che No hay ni un MS No hay ni un MS No hay ni un MS What? ¿Señó? ¿Algún médico por acá lo que nos mordió una serpiente? Levanté no desaparecido Estan todos caminando amigo, tanto de modo zombie Estan todos encho mierda Si no se han desaparecido, no culiamos Concha su madre, usted, ¿por acá hay uno médico? ¿Vos sos médico? No, no, si, yo soy médico Por favor, leto Aquel veneno, me mordió en el pecho ¿Se lo recreó? Ay amigo ¿No te das cuenta que estamos tirrados? ¿No te das cuenta que a todos nos mordió la misma serpiente que anda por la city, rey? ¿Estás seguro? Hace 40 minutos estoy caminando al hospital, boludo La cocha de su madre Si no me he ido con 5 minutos, yo me desmayo No, no, no No te desmayas No señor, tan santunado, eh Tiene un mucho cliente Eh, Cristian Cero Gracias guacho Iván Scurra también Emiliano Colo también Me pico la serpiente de un ojo Ay, me mareo Me pico en el culo No pasa nada si te apoyo las patas en el pecho un poco Pará, ya que a todos nos mordió una serpiente Les voy a dedicar a todos un temita Que dice algo como A ver Para ustedes, muchachos, eh Para que nos entretenamos todos mientras estamos viviendo Si te pica te vuelves gay Si te pica te vuelves gay Si te pica te vuelves gay Amigo, somos una pila de zombies Amigo, somos una pila de zombies, boludo Que hijo de puta Te la pucqueré Che, pero acá no eran dos Recién como que se sumó un tercerito ahí Y se ve que sabe el truco de la vida eterna Yo estoy desmayado, loco Vamos a atormentarla con nuestros espíritus Desarmado No Ayuda Me pico una serpiente Me pico Me pico una cobra gay Ayuda Me pico una cobra gay Me pico una cobra gay Por favor, necesito Angelito, de mi vida Por favor, loco Por favor, estoy hace 50 minutos muerto Digo, desmayado 50 minutos de mayado, loco Dale, por favor Por favor, dale Antes de que me llegue al cerebro, loco Necesito cubura El antídoto ¿Es tendencia? Oh, muchas gracias, doctor 50 minutos tardé en caminar desde donde estaba hasta acá ¡Abrime! ¡Abrime! ¡La puerta! ¡Abrime! ¡Uy, no puedo! ¡Abrime! 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 ¡Se quedó reatrapado! ¡Se quedó reatrapado! ¡Yo no! ¡Yo no puedo abrir! A ver, correte, correte vos, vaina, correte ¿Te ayudo? ¡Abrime! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡No! ¡Mirá! ¡Ese le ven un agujero de la picadura ese, eh! ¡Por favor, doctor! ¡Por favor, doctor! ¡Me está llegando a la médula! ¡Por favor, doctor! ¡Por favor, doctor! ¡Picadura de la cubra gay! ¡Si te pica te vuelves gay! ¡Yo no lo veo! ¡Yo no lo veo, doctor! ¡Yo no lo veo en tendencia a de grande Charlie y gente, eh! ¡Necesito hablar con mi amigo de cordobés! ¡Alta masaje! ¡¿Qué pasó?! ¡De la puta madre! ¡Ayuda, por favor! ¡No! ¡Yo pensé que... ¡Yo pensé que... ¡Yo pensé que venía en hospital! ¡No a la fiablería, bro! Che, ¿alguno me pasa un pancito así? ¿Pongo el fiambre? ¿Alguno tiene mayonecita por ahí? ¡Sí, picadura! ¡Javier! ¡Bueno, Javier! ¡Hola, Same! ¡Qué lindo que está hoy, eh! ¡Hermoso! ¿Que perdiste uno? ¡Pásamelo! ¡Dale, Same! Lo que tengo para usted, eh... ¡Same, lo dos más lindos de lo normal a usted! Porque me picó la cobra gay, hombre. Me estoy convirtiendo. Machete, ¿vos querés esto, hermoso? Le habría picado en la cola. Machete... Picadura de la cobra gay. Si te pica, te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica, te convierte en gay. Si te pica, te convierte en gay. ¡Uh, mirá! ¡No! ¡El veneno se lo esparció al doctor, boludo! ¡Está hecho una cobra! No me la conté que es una cobra gay. No puede creer. ¡No! ¡Doctor, pero no me curó! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Tenés idea de Freya? ¿Qué onda, bacho? ¿Qué onda, bacho? Somos una serpiente, eh. ¡No, compañero! ¡No, compañero! ¡Tenemos razón! ¡No, compañero! ¡Me dejó pa' lo último! ¡Por favor, doctor! ¡Estoy hace 50 minutos! ¡50, doctor! ¡No, compañero! ¿Qué carajo? ¡Está lleno de cobras gay, amigo! ¡No te la puedo creer! ¡Te pico! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hago? ¡Pico la cola! ¡Ay, amigo! ¡Qué hijos de puta que sos, boludo! ¡No pico la cola gay! ¡Uy! ¡Le pego que te pego! ¡Oh, doctor! ¿Usted dice que puedo salir de esta? Eh... Para mí la quedás, eh. ¡Noooo! A ver... Vamos a ver esa colita... ¡Oh, sí, doctor! ¡Junto ahí! Creo... ¡Sé sincero, doctor! ¿Usted cree que me podré sobrevivir? Ok... No quiero ser una... No quiero ser una... No quiero ser una cobra gay, doctor. ¡Por favor! Desgarramiento... Eh... Bueno... ¡No deje que me convierta en una de ellas, doctor! ¡No deje que me convierta en una de ellas! No... No... Bueno... No... No lo toco... No lo toco... Perdóneme... Era por protocolo... Pero... No... 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 No quiero ser una cobra gay... ¡No quiero! ¡No quiero hacerlo! Picadura de la cobra gay... Si te picas te vuelves gay... Picadura de la cobra gay... Si te picas te conviertes en gay... Estaba caminando tan tranquilo... Ay, amigo, qué quilombo esto... Te va a doler un poquito... ¿Querés que...? Pará... No pensé todavía... ¿Vos sos Giovanni? Doc... Sí, soy yo... Pasa que hay tanto quilombo en la nubecita... Que no sé quién pregunta qué... Requírate... No, caballero... Lo siento, lo siento, caballero... Pero tengo que hacerlo... En el bolsillo... Doc... ay boludo, que quilombo, hace cuanto que estoy muerto amigo, hace una banda o no, picadura de la copra, 40 minutos amigo muerto, whatafuak, bueno, hace 30 horas brother, 30 horas muerto, che, doctor, va a tardar mucho man, curame, muchas gracias doctor, si, uy no, ay no, pará, pará, no, no te lo puedo creer, no, no te lo puedo creer, uy no me sale, ah si, soy una cobra gay, lo supuse, no, oh no, no puedo dejar de ser gay, menos una cobra, muchas gracias doc, cuando quiera le hago un pete, disculpe doc, solo siento más, lo siento demasiado doc, no, no, soy una cobra gay, soy una cobra gay, no, no puedo creerlo, oh no, alguien quiere un pete, alguien quiere un pete, no, 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 ahí estimo en el antiguo, te lo pico, главное policía, no, 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 ni conscientemente mention. oh, si, andaría necesitando una jeringa de carne en la cola, de ajane, no, amigos, una cobra gay, no, te pico, te pico, te pico, te pico, te pico, te pico, No, amigo, no quería ser una cobra gay, maldita sea, doctor, tardó demasiado. El veneno llegó al cerebro y ahora soy una cobra gay. Mamadas, mamadas, necesito dar mamadas para vivir. No me la conté que somos todos cobras gay. No me la conté que somos todos cobras gay. Ando necesitando una jeringa de carne. Creo que me la explico mal, doctor. No, doctor, es que no solo vivo hoy. He venido acá porque no tengo trabajo. ¿Qué hay, doctor? Necesito esa jeringa de nuevo. Necesito la jeringa, pero no hay otra cabida. Necesito un poco más de antídoto, doctor. Guiño, guiño. Usted sabe, doctor. ¿No le sobrará un poco de antídoto de ese rico antídoto blanco que usted tiene? Vamos, doc. Necesito de ese antídoto blanco. El que usted tiene entre los pantalones. ¿Querés más? Con jeringas de carne, si es posible. Ande, doc. No sea tímido. Lo veo más lindo de lo actual. Uy, mirá. No, no, doctor. Ay, eso sería terrible. Ajá, ajá, ajá. Voy a venir a dar una patrulla. Ay, doctor. ¿No le parece gran cosa venir a aplicarme la inyección? No, no, no. Necesito yo también, la cura. No. No, no, no. ¿Se picaron? Que rindo que estás hoy. Uy, pri, pri. Mmm, doctor. Usted sí sabe tratar a una cobra. Doctor, ¿usted cobra? Listo, ya está, muchacho. Creo que ya se me pasó. Ya me hizo efecto de la cura, así que. Sí, a mí me metió la cura. Doctor, le pido mil disculpas. Por la cabrera anal me metió la cura. Le pido mil disculpas por el inconveniente, doctor. Era el veneno que estaba actuando y no podía hacer nada. Pero, muchas gracias por su servicio. Ahí nos puso la cura todo donde tiene que ir. Muchas gracias, doctor, por la cura. No, no me dio la cura, doctor. Creo que le quedaron secuela. No, le faltó uno más, doctor. Le quedaron secuela. Uy, quedó una. Quedó una cobra. Uy, quedó una cobra, David. Hay que pisarla la cobra esa. Creo que esto merece un buen maile de festejo. ¿Pintó bailecito de festejar que nos salvamos de la cura? Pintó festejo, eh. Todos a bailar con este tema que dice algo como... Olvidate que los pico, olvidate que los pico. Va, 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 va. Ahí está, mirá. ¿Así, te gusta? Uy, va, va. Ah, ahí la ves, machete, eh. ¿Cómo bailás, machete, eh? ¿Te gusta, eh? Oh, está pedazos de puta. ¿Te gusta así, putita? Uy, es que no le hice hoy. No le hice hoy garantía, ¿eh? Ah, ahí la ves, machete, ¿verdad? ¿Cómo dice? Todo. Pica dura de la cobra gay. De pica te vuelves gay. Pica dura de la cobra gay. De pica te convierte en gay. ¡Pica de pica! ¡Pica de pica... ¡Pica de pica te convierte en un gay! ¡Pica de pica! ¡Pica una esposa!